¿Qué onda, miñitos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Onzok, pero pueden decirme... Katniss Everdeen, The Girl on Fire. Hola. Les contaré una historia. Yo era un niño muy tranquilo y bondadoso. La vida no era ni buena ni mala para mí. Pero un día traté de conquistar a una chava y la respuesta que tuve fue... ¡Ay, qué asco! ¿No vas al gimnasio? Me rechazaron porque mi cuerpo no estaba en forma. Pero no me rendí. Dejé de estar sentado sin hacer nada. Pagué la inscripción de un año en el gimnasio. Me compré toda mi ropa deportiva. Y hasta ahora he ido... ¡Dos días! Pero bueno, el punto es que al ir al gym... Pueden notar que era un santuario lleno de especímenes extraños. Y mencionaré a los cinco que más me llamaron la atención. Número uno. El gritón. ¿Qué sucede con este tipo? ¿Cómo por qué no puede hacer ejercicio callado como todos los demás? Además, tiene que andar anunciándole a todo el gimnasio en qué repetición va. ¡15,876! Número dos. El sabelotodo. Es el que siempre llega a corregirte. Oye, este, para mejorar tu rendimiento en el ejercicio que estás haciendo, debes de posicionar tu mancuerna en forma vertical. Más o menos en 160 grados, hacia donde sale la luz del sol. De esta manera, el tríceps trabaja al 100% y el peso ya no cae sobre el bíceps. Ah, ok. Gracias. ¿Qué dijo? No sé, güey. Yo estoy dentro de tu cabeza. La información que tú tienes es la misma que yo tengo. Mejor vamos a la elíptica a hacernos güeyes un rato. Hay que admitirlo. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que alguien venga y nos diga cómo hacer las cosas. Así que, pasé toda una tarde investigando sobre cómo hacer los ejercicios correctamente y regresé al día siguiente al gimnasio. Solo para callarle la boca a este sujeto, el cual vino a corregirme. Oye amigo, lo estás haciendo bien, pero trata de hacer un movimiento paralelo de la muñeca con el hombro. No es paralelo. Debe de ser circular perfectamente alineado con la rotación de la tierra para que el músculo crezca todos sus tejidos. Si es paralelo, solo crece el 70% de sus tejidos. ¡Te la metieron! Número 3 El flojo. No sé ustedes, pero yo nunca he visto a este tipo haciendo algo. Siempre tiene alguna excusa para venir a hacerse, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Ya te vas? Sí, güey. Es que me desgarré y el doctor me dijo que no hiciera tanto ejercicio por ahora. Sí, es que se me olvidaron los panes de mi casa. Es que mi celular no tiene pila. Es que mi mamá me dijo que dejó la olla de los frijoles prendita y que la vaya a pagar, ¿no? Es que mi mente no está en estado magro. En su mente. Es que hoy es el día de la bandera. Y cuando lo alcanzas a ver en el gimnasio, lo único que hace es platicar. ¡Hola a todos! ¡Eh, Luis! ¿Ya estás jalando pecho, no? ¡Carlita, ya vas bien en la elíptica! ¡Oye, Jorge! ¿Ya perdiste peso, no? ¡Hey, hermano! ¡Ya no cargas nada! ¡Eh, Alancito! Como que ya te hace falta hacer un poco de pierna, ¿no? Bueno, adiós a todos. Número 4 El creído. Le encanta decirle a todo el mundo que va al gimnasio. Aquí en el gimnasio, hashtag, a darle, hashtag, ahí vamos. Bueno, suficiente ejercicio por hoy. Además, piensa que después de ir un día, va a notar cambios extraordinarios. Ya, güey. Ayer fui al gimnasio, ¿a poco no me veo ya más musculoso? Ya me medí el brazo, güey. Te juro, te juro que me creció 4 centímetros, güey. ¡Tócalo, güey! Para que veas que es una roca, ¿eh? ¡Tócalo! ¡Tócalo! Y cuando lo ves en el gimnasio, pasa el 98% de su tiempo viento hacia el espejo. Número 5 La mujer perfecta. Este es el ser más hermoso de todo el gimnasio. Es ultra rara. Solo se puede ver una en cada establecimiento. Siempre va con pants súper pegaditos para lucir sus piernas y glúteos. Y cuando llega, quién sabe por qué, pero casi la mayoría del gimnasio deja de hacer ejercicio. Además, ella sabe que todos se le quedan viendo. Sabe que todos babean por ella. Y le encanta, le encanta tener a medio gimnasio a sus pies. Pero siempre, 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 es la novia del tipo más fuerte del gimnasio. Y bueno, amiguitos, este fue el video de esta semana. Si te gustó, si te sentiste identificado, o si te reíste, o si la mujer perfecta de tu gimnasio pasó por tu cabeza y te deleitó con su hermosa imagen de piernas, curvas y glúteos, dale click al botón me gusta que está por ahí. Te informo que tengo un Instagram, un Vine, un Twitter y un Facebook. Todos juntos, Instagram, un Vine, un Twitter y un Facebook. No olvides suscribirte si quieres ser el primero en ver mis próximos videos. Y recuerda, hay dos tipos de personas. Los interesados y los interesantes. ¡Sean felices! ¡Suscríbete!